¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hola, Yanita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hoy vamos a empezar con un tema bien difícil, pero muy importante y con cine latinoamericano. En la edición de este año del Festival Mundial Cinematográfico de Queens, que va del 14 al 19 de marzo, hay gran expectativa por el documental Children Behind the Wall de la realizadora dominicana Marisol González. En 51 minuticos, la pieza expone cómo la epidemia de las drogas afecta a los niños y jóvenes que viven en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Cuando sus papás, que vienen de diversas latitudes del mundo, llegan allí y no logran el objetivo de cruzar la frontera, serán obligados a quedarse con muy pocas perspectivas de un futuro mejor. Con lamentable frecuencia recurren a las drogas y debido a ellas las familias se desarticulan y muchos niños son abandonados y expuestos a la prostitución y la violencia. El documental está construido a partir de entrevistas que son realmente intensas, difíciles y muy dolorosas, ¿sí o no, Yanita? Eso es súper complicado. Así que de primera mano, vemos la lucha que deben dar estos jovencitos y cómo las circunstancias son tan duras en las que les ha tocado vivir. Y eso los ha afectado, claro, para siempre. En nuestros estudios recibimos a la realizadora. Vean la entrevista. Yo empecé a irme a la caída a los 10 años porque desde ese edad me empecé a pegar a mi mamá. Es un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Este es un trabajo muy incisivo que te tomó mucho tiempo, 9 años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, me tomó muchos años por varias razones. Soy madre soltera. Trabajo a tiempo completo como productora en un canal comercial aquí en los Estados Unidos. Y vivo en Nueva York y tenía que viajar a Tijuana. Viajé a Tijuana desde el 2007 al 2010 para grabar. Iba a San Diego y de ahí manejaba a Tijuana para no tener mucho rastreo y hacer todo bajo la lucha con mucho cuidado. Porque eran momentos muy difíciles en Tijuana. De violencia. Los carteles estaban peleando por territorio. Entonces tenía que hacer las cosas con mucho cuidado. Es un trabajo que requiere de mucha paciencia y lograste acceso a un orfanato y a ver todo lo que ha pasado ahí. Siento que tuvo que haber sido un proceso muy delicado para que te dejaran hacer todo esto. ¿Cómo fue eso? Mira, tuve mucha, mucha suerte porque yo empecé a hacer, todo empezó porque yo empecé a hacer una historia sobre la frontera. Y investigando me di cuenta que había un problema muy grave con los niños en la frontera. Entonces yo empecé a decirle a mis amigos, quiero hacer algo, un documental ahí, quiero hacer un documental, qué sé yo qué. Hasta que me pusieron en contacto con una señora que trabaja con mujeres que tienen problemas de prostitución, que están en violencia, todo eso. ¿Esto es Débora Herrera? Sí, Débora Herrera. Ella fue mi ángel. Yo te voy a decir algo, yo me siento muy afortunada. Porque Tijuana, con la mala fama que tiene, me acogió de una manera increíble. Ella me manejó, ella me buscaba a San Diego, me cruzaba la frontera, me dejó en su casa. Me introdujo a todos estos lugares. Me introdujo a Sirat, el centro donde están los niños rehabilitándose. Me introdujo al orfanatorio, al orfanato donde esa señora Connie no le daba acceso a mucha gente. Y el hecho de que Débora me llevó, ella dejó lo que quería decir. Claro, pero es que también es súper importante para Débora que la historia se conozca. Cuando se trabaja con menores, se debe tener una sensibilidad bien específica. Además, estas historias son complicadas por todo lo que te han tenido que vivir y que sentir. ¿Cómo te afectó a ti eso? Mira, a mí me cambió la vida. Me afectó muchísimo cada vez que llegaba. En el momento mi hijo tenía 9 años. Entonces yo como madre soltera, como niño de 9 años, emocionalmente venía a pedazos a Nueva York. Duraba días, a veces noches sin dormir pensando en estos niños. Y la verdad también es que detrás de todo esto había una conexión personal, que era que mi prima también se fue a la calle a los 11 años, se vicio con las drogas y lamentablemente murió de una sobredosis a los 4 años. Así que hacer este documental también era una forma terapéutica de recuperarte, de sanar tu corazón y pues obviamente ayudándole a sus niños, por extensión de alguna manera, ayudabas a ellos. Sí, sí, mira, a mí a veces uno, y eso es lo que siempre hablo en el mensaje, es muy importante para mí, es para la gente, porque uno a veces se hace un muro invisible. Cuando tienes un familiar, un amigo, un conocido que tiene un problema de adicción, tú no quieres saber nada porque lamentablemente esas personas se ponen bien agresivas o se cambian, su corazón cambia, porque es una enfermedad, es una adicción. Entonces yo me di cuenta que mi familia hizo eso, que yo hice eso con mi propia prima. A mí me tomó, sin mentirte, 4 años para darme cuenta que yo, por qué yo había hecho ese documental y por qué me empecé a hacer ese trabajo. Era por ella. Y era por ella. Y yo empecé a llorar en el tren, con llantos, cuando vi la conexión. Y entonces para mí fue algo así mismo, como dices, una terapia. Y todavía estoy trabajando en eso. Para mí ahora es muy importante, ella dejó una niña, cuidar de esa niña que está en Santo Domingo, porque lamentablemente la niña nació adicta. Entonces hemos trabajado mucho con ella, con psicólogos. Para mí es muy importante, no solo hacer este documental, sino también seguir dando el mensaje a la gente que tenemos que trabajar juntos. No tener un muro entre nosotros, no invisible. Uno habla del muro de la frontera, pero realmente nosotros también tenemos entre nosotros mismos algunos muros, porque no queremos aceptarnos, no queremos tener comprensión. Debemos tener compasión con nuestros familiares y nuestros amigos. Ese es un aspecto muy importante de fondo, pero es que también nos están mostrando una situación real. Y como estamos hablando precisamente en este momento, en el panorama político acerca de la construcción del muro que dice el presidente Trump, ¿qué va a hacer? La situación de la frontera es muy delicada y tú le estás dando con este documental caras específicas y voces específicas con nombres y apellidos. Hacer eso requiere de un gran compromiso y una gran responsabilidad. ¿Tú cómo ves ese compromiso y esa responsabilidad? Mira, lo tomo muy a pecho. Lo tomo muy a pecho y lo tomo muy en serio. Como te acabo de decir, yo tengo mi trabajo. Esto es una cosa que yo lo hago de corazón. Yo me levanto por la mañana y ¿qué voy a hacer hoy? Si vas a la página de Facebook de nosotros, de Children Behind the Wall, en inglés, vas a ver que todos los días ponemos artículos, todos los días ponemos cosas. Para mí es muy importante mantener a la gente informada y seguir. Para mí esto es más que un documental. Es un proyecto de vida para mí. Claro, porque además nosotros alcanzamos a ver un documental y como te tomó tantos años, que logras darle seguimiento a esas historias. Y el seguimiento no es generalmente ese final feliz que todos esperamos y a los que estamos acostumbrados, no sé, por el cine comercial. ¿Cómo te afecta esa parte de saber que tú acompañas estas historias, que las vuelves a visitar, que pasan un tiempo y averiguas sobre estos niños que ya son adolescentes y que no están donde uno esperaría o quisiera que estén? Es muy triste. Mira, a mí me pasó algo que yo me sentía muy afina con Francisco, con los chicos. Y cuando me dijeron que volvió a la calle, hace días, deprimida, llorando, no podía creerlo. No sé si está vivo o muerto, porque no sabía cómo está. Entonces es una situación muy difícil. Pero vas a seguir, obviamente, trabajando en el tema, enriqueciendo más con imágenes y con información, porque tú sientes que eso es una labor tuya, contarle a todo el mundo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para mí, mira, yo ahora mi idea es seguir enseñando el documental en todas partes, pero sí me interesa hacer algún trabajo con los niños que están en una situación similar o algo por el estilo. donde yo, para mí, el arte, hacer cine, hacer todo lo que sea el arte, ayuda mucho a que tú puedas sacarte lo que está pasando a ti en tu vida. Entonces, uno de mis proyectos que quiero hacer es trabajar con niños después de la escuela, niños de bajos recursos, niños que están en alto riesgo, y enseñarles a hacer películas, a escribir sobre sus vidas, a hacer un script, un libreto. Esa es una de las cositas que estoy trabajando, cocinando ahí, que si Dios quiere, se me da. Sería un sueño hecho realidad. Fantástico. Como habitante de Queens, ¿qué tan importante es para ti que tu trabajo es parte de la muestra que es el Queens World Film Festival? Mira, estoy, tú no te puedes imaginar, es algo que es bien emocionante, estoy muy contenta, porque vivo en Queens hace unos 20 años, y lo he adoptado como mi ciudad. ¿Tu centro de operaciones? Todo, no, no, entonces estoy a la gente, a todo el mundo, en todos los negocios, voy y le digo, anoche estaba en un negocio, vayan al Queens World Film Festival, tenemos que estar ahí apoyándonos, y es lindo, porque hay una comunidad muy linda, y es una comunidad muy interesante, porque esa comunidad de Queens, Queens es uno de los borros más diversos de los Estados Unidos, hay gente de todas partes, y por eso para mí, yo creo que por eso me siento tan bien ahí, y está cómoda, no me siento como dominicana, sino como una ciudadana del mundo. Exactamente, totalmente. ¿Qué sigue en términos de exploración del documental? ¿Hay otros festivales donde lo vas a llevar? Bueno, lo he mandado a varios, entonces estoy esperando que me dejen saber si lo aceptan o no, pero si no, definitivamente también lo voy a tratar yo misma de enseñarlo, de hacer otras proyecciones, o sea, ya hemos hecho varias, estoy muy contenta por eso, y seguiré mostrándolo. ¿Qué opinas tú del tema Trump con la muralla, con el muro? Mira, es algo muy interesante, porque es una locura totalmente, o sea, quien sea que haya ido al lado de San Diego, y de Tijuana, toda esa parte de la frontera, se podría hacer, existe algo, existe un tipo pared, pero no es tan como la quiere, no tan grande, es una locura, va a ser muchísimo dinero, muchísimo tiempo, y te voy a decir la verdad, nadie va a parar a nadie, eso no para a nadie, eso no va a parar a la gente para venir, ¿entiendes? La gente va a seguir cruzando, y acuérdate algo que es muy, muy importante, que es algo para mí muy importante que la gente entienda, no son solo mexicanos que pasan por ahí, ¿ok? Viene gente de todas partes, asiáticos, gente de todas partes, dominicanos, colombianos, de todas partes, entonces los pobres mexicanos le están agachando toda la culpa. Como si fuera responsabilidad solamente de ellos. De ellos, no. Y acuérdate, no solo hay cruce de personas, de seres humanos, hay cruce de todo, de todo. Y hay gente ahí, gente, poderes, que quieren que cruce ciertas cosas. Pasaste sin ningún problema. Una carretera. No hay controles, no hay nada. Los controles están para venir para Estados Unidos. Pero para salir, absolutamente nada. Para entrar a Tijuana, nadie, nadie te pregunta nada. Termino con una pregunta. ¿Cómo ves tú, hoy, después de la experiencia de hacer esta película, a un inmigrante? Muy diferente. Y más que todo, un inmigrante que cruzó la frontera, para mí, es un héroe. No sé cómo lo hacen. A mí me partió el alma. O sea, yo todavía me emociono porque ya hace tanto tiempo que estoy trabajando en esto y vi tantas cosas. Tienen cajas de muertos, la gente que se muere, cruces. Tú sientes el dolor. Tienen una imagen muy interesante que se llama, es una llaga abierta. La frontera es una llaga abierta. Entonces, el hecho de que un inmigrante pase a todo eso para llegar aquí y lo único que quieren es una mejor vida. Y la gente lo tratan como que si fueran, yo soy inmigrante, como si fuéramos de criminales. Simplemente porque quieren venir a trabajar aquí y tener una mejor vida. Es algo imperluable. Este documental es muy importante. Muchas gracias por venir aquí a hablar con nosotros de este tema. Mucha suerte en el festival. Gracias. Y adelante. Muchas gracias. Gracias.